muy buenas chicos y chicas bienvenidos a otro nuevo episodio de divines rpg maldito mod el que lo hizo tenía que tener un cabreo que no vea y diréis que coño hacéis a ir subiendo en piedra del infierno pues dos y tres tenemos a un cíclope que le hemos dicho y yo porque no nos cuidan la casa ya que los monstruos son muy malos y tal y cual y ha dicho no no pagarme pagarme y hemos dicho una mierda te queda aquí encerrado como encerrado aquí tío pobrecillo así que aquí tenemos nuestra mascota tenemos que nos podemos montar encima como voy a comprobar ahora mismo mira a ver a ver que como te monta ojito vale si es más que un ojito a ver espérate mira el darky que va a hacer el tonto ahora un poquito ojito tú me quieres me ha dicho que sí tío si te quieres y ahora solo de encima si quieres me quieres dice que sí bueno pues me voy a montar encima tuya vale venga toma por tonto anda 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 sal sal de ahí sal de ahí sal de ahí me ha fallado tío oye yo salió por el lago no era si pero ha desaparecido la piedra la trincao yo tío a la trincao tú tapa 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 vale ojito pues te vamos a ir y después ya te vendremos a traer comida tú vigila la casa tío vale ok y tú te quedas ahí y nosotros nos vamos a ir a enseñaros todo lo que hemos cogido desde que hemos estado mineando que han sido unas 3 o 4 horas o un poquito más bueno os digo que mineando a mí me han matado estaba en el 1 pero gracias a mi esfuerzo hemos conseguido rupee rupee que hemos conseguido creo que han sido casi 15 o 20 porque han salido 5 o 6 ojos y no han tropezó un montón con la espalda de que tenemos de esta de botín ajá y no han dado también algunos que no han salido al límite por eso hemos conseguido tanto tema aquí como veis al entero de rupi y sin continuar límite y casi 70 80 y un montón tío 80 a 80 si han sido 80 y el eye stone también te lo europeo pero que es fácil de matar pero tampoco tiene mucha utilidad así que vamos a coger el tema vamos a hacernos que no hacemos con esto los zapatitos y ahora te doy lo que me sobra le no vale vale voy a coger ya un ojo de estos rosas vale una color límite también que la vamos a necesitar de que los zapatos lo tengo tío zapatos tú necesitas un un ya me lo he hecho tío no pago no ponemos a mí los zapatos que yo tengo vale toma vale necesito pantalones no pantalones por los dos vamos todo aquí ya no me acuerdo como los pantalones vale casco también era verdad no que es que no falta con este ya está ya vamos bien equipado sí y ahora la azul para hacer los lingotes de esos para el oro para el ojo vale dos pantalones verdad a mí vale te digo toma un pantalón para ti trincarón vale y ahora lo que sobra lo voy a meter aquí ya vale vale no vale ahora me lo cojo yo y hago los ojos mal esperate yo los pantalones esto que me sobra lo voy a meter en mi baúl voy a meter en el baúl y ahora vamos allí necesitamos 44 de 24 vale cuatro de estos y cuatro de estos a ver cómo estoy ahora tío tenemos la shadow bar con la shadow bar espérate que no me estoy liando que me parece que no tenemos suficientes hola 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 con la shadow bar a ver quiere comer toma 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 como hijo vale no quiero comer uno de estos vale vale entonces como 4 de shadow bar y metemos en esto y nos da los hellstone chunks ingo que digan esto lo ponemos así y estos medios nos da el call of the watch it que hay que llamarlo en él en el nether así quedar aquí equipa te bien coge comida donde vamos dice al nether al nether vale vamos a hacer un intento a ver si no nos pegan los textos en el nether ya tú sabes lo que me va a pasar si ya ya pero no creo que te vayan a pegar ahora coño y si no hay que meterse bajo tierra vale para invocar al bicho este yo lo va a invocar de una forma un poco rastrera llámalo x porque este bicho pega muy fuerte y vuela entonces dónde está estar voy voy para allá tío pero tú sabes que los cocinó me tienen manía no sí así que salgas ya estoy yendo ya estoy yendo ya ha llegado bueno escúchame llega tú antes arte el agujero ya estoy haciéndolo es que no digo nada tío no digo nada pero me van a pegar los cocinó nada más que esté dentro vale aquí vale ya está ya ya puedes bajar dar aquí como pica como pica esto de tío exagerado vale no 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 bueno no lo hagas muy grande que si no entran bueno aquí y valida aquí ahora hacemos saber que me acuerde yo bueno primero voy a hacerlo mejor así y hacer así a ver pero tengo que apuntado porque yo lo estuve investigando por atrás en todo mí voy a tapar por atrás el hueco si quieres pero tapa lejos a ver era dos para abajo bien por mí por tirarme poder más uno uno para abajo y otro para arriba vale uno bajo y otro para arriba o no uno para abajo y otro para arriba y luego de aquí en cuatro de alto por cinco de ancho estuve viendo un vídeo que lo explicaban cómo matar al bicho este de una forma muy sencilla y dije pues ya está si es sencilla quita el medio de aquí esto pica muy fuerte 22 y 5 vale y de aquí 4 1 2 a ver 1 2 3 y 4 ya me pasa una vale 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 yo no sé qué estás haciendo porque yo no estoy haciendo el agujero vale de para invocar al al bicho este 1 2 3 y 4 para él el bicho este guarro vale ok entonces ahora esto 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 y esto no es no no es la foto tú vale y ahora esto 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 pica todo mi pica esto quítate el medio que si no lo puedo pica todo mi y necesito hacer son un dos tres y otra otra más que es como pica las limité este tío es el real no hay que diga estás pasado sí ahí y aquí también te has pasado donde ya no te pago yo 5 por 5 hay 5 por 4 es y 4 y 4 vale entonces ahora dar lo que hay que hacer es aquí mismo vale ahora lo que vamos a hacer es un pasillo aquí en el exterior vale a ver que no la lieparda vale quiero saber dónde está hacemos 1 2 este pasillo así y aquí mismo ok y ahora tapamos vale pues dejamos ese ahí y te haces no es el yo lo he tapado yo lo he tapado perdona y te haces un pasillo aquí a mira ahora cuatro ligotes rojos aquí sabes para tu vea tío me lo llevo ya que estamos hombre mira ve escúchame este pasillo es más gordo del son dos bloques de gordo no pasa nada no no pasa nada no pasa nada este pasillo dar tú te vas a poner aquí vale mira como estoy yo y con el arco le vas a endiñar desde aquí vale vale entonces yo voy a hacer lo mismo por aquí a ver son dos pa' aquí uno dos y tres y el de tres no el de cuatro cuatro vale y ahí para que tú le pegues por un lado y yo por otro ¿me ven no? sí ok ¿y con qué hay que darle? ¿con el arco? con el arco este bicho no te acerques mucho porque te pegará de hostias que no veas lo voy a invocar ya dark o sea que come lo que necesites ya tengo todo comido hace mucho ruido también ponte en tu lugar preparado vale el último toque y quedárselo cuando quede poco ya te iré ah vigila vigila ¿vale? con la espada ¿no? con la espada venga que lo llamo llámalo agüita tío sí porque se queda pillado y va perdiendo uno de vida uy que me mata no te escucho entonces uff uff no por el ruido será entonces ahora ir pegándole se le va quitando uno de vida porque como está enrapado pero pero por qué no no me hace daño tío sí le hace daño sí lo que pasa es que salen tantos números que no te dan ni cuenta no rebota rebota tío ya sé que rebota tú tranquilo que le estás quitando tú fíjate la barra como va bajando 3400 de vida cuando rebota no pasa nada es que le estás dando igualmente vale vale te escucho muy bajito ¿eh? ya pues mira luego lo subes no es que después de la grabación no te voy a poder subir tu volumen y tú sabes no lo sé a ver ¿me escuchas mejor así ahora? no sé tú procura que te escuche bien tu voz tío vale vale pues nada si no ya ya veremos como lo hacemos ok vamos dándole vamos dándole vamos dándole le quedan todavía mucho o sea que y no sé si matando a este vamos a tener suficiente es una forma rastrera y todo lo que digáis sí pero es eficaz o sea que vosotros si jugáis este juego hombre vamos a ver los juegos también cuentan la estrategia la estrategia yo mira lo vi buscando a ver como coño si iba al otro de estos pues encontré un vídeo que decía que había que matar a este y una forma eficaz y tal y cual de unos estadounidenses que tienen fama no sé no voy a decir el nombre pero tienen muchas famas juegan así siempre a dos son dos que juegan y bueno ellos la hacen de otra manera nosotros somos más famosos que ellos sí claro pero es que ellos hacían clips sobre el divine no es como nosotros estamos haciendo series sino hacían clips no hombre ya te doy el coxandeo hombre no pasa nada venga venga 1300 venga vamos tengo unas flechas clavadas tío en el hueco de las que rebota ya ya yo también le están dando casi todas no he rebotado una solo pero que llegue al tope el arco vale dar sí 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 estoy viendo que le está dando 17 a veces a mí me está saliendo ahora 17 ahora no te digo yo bien vale de esta manera como veis es uno permanente lo que se le va quitando incluso si no le pegáramos también se moriría y yo me la voy a jugar para poder matarlo con la con la espada ¿te parece Darkie? aunque me la juego mejor yo a tope que tengo nada más que un nivel vale vale pues cuando te diga te vas a pegarle estacazos vale por la puerta que he hecho que hay dos sí pero vamos a darle lo mínimo ves preparándote ves preparándote ves preparándote espérate Tommy escúchame pero ves preparándote porque ya está muerto ves 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 que el 160 sí todavía no tío ves ves corre 120 todavía no todavía no 76 75 72 corre corre vale ¿cuánto está dado? no sé yo le ataco la espada pero no sé cuánto me ha dado ostia 57 niveles subió claro Darkie ¿cuánto tienes? ostia me ha dado 64 y 36 a ver tira ostia me ha dado un viaje ¿te lo tiro? sí yo lo que escuché lo que les vi que les dieron a ellos pero eso es de de lingotes rojos tío pues esto es lo que me ha dado tío ¿sólo te ha dado esto? ah no y de bien echar 5 5 pues necesitamos otro más así que nada nos quedamos aquí ahora lo matamos a cámara otra vez lo vamos a matar como ya he visto es fácil y sencillo matarlo de esta manera así que Darkie vamos a matarlo porque necesitamos 10 como mínimo de estos deseados ajá y supongo que mataremos un par más podemos matar un par más que tenemos varias y así hacernos alguna cosita más interesante también vale también nos hace falta ya para ir a la primera dimensión sí para la primera dimensión pero podemos matar alguno más para hacer un pico o algo de esto ¿vale? vale pues entonces escúchame despedimos aquí el capítulo le decimos ya que para el próximo capítulo ya va a ser la primera dimensión ¿no? va sí haremos el portal bueno tenemos que hacer el reloj el reloj reloj no reloj no ahora lo busco lo busco ahora mismo y te digo y te digo lo que es lo que tenemos que hacer ajá o o el tiwily creo que era a ver clock si pongo clock bueno escúchame después lo vemos los tuyos ah no mira el tiwily clock el tiwily clock que se hace con un dos tres cuatro nueve relojes que el reloj se hace con cuatro de oro y uno de redstone el tiwily clock este tiwily clock vale el tiwily clock que se hace con todos esos relojes y cada de estos cuatro de oro y restos vale y restos tenemos para regalar con eso con eso es como se hace la puerta se abre la puerta para abrir el portal exacto nada chicos y chicas vamos a quitar que tenemos más espacio ya habéis visto ya habéis visto como se hace un agujero y unos cuantos para salir de atrás porque si no te da otro igual y aquí una puerta puede salir tú en el canal de Tommy porque como lo ha hecho yo no lo he hecho y hay un dos tres cuatro cinco de ancho por cuatro de alto por cuatro vale cuatro por cuatro por cinco vale más o menos estas son las medidas así que un ángulo para que se quede atrapado Darky con la satisfacción de haber conseguido el objetivo exactamente nos despedimos nos despedimos de vosotros en el próximo capítulo que ya vamos a intentar como como está comentando abrir ya el primer portal para la primera dimensión y ya va a empezar lo emocionante porque allí vaya a flipar lo que hay allí también así que nada chavales nos vemos en el próximo episodio dimensión hasta luego Un saludo.